Ahora, un episodio de OP, una aventura de altura de Disney Pixar. ¿Qué tienes, señor Fredrickson? Oh, nada, Russell. Me raspé un nudillo. Oh, oh. Creo que lo mordió. ¡Una serpiente! Oh, no es nada. Solo necesito una bandita. ¡Ya tengo muchas! Para colocar la bandita, retire la cubierta del adhesivo y presione sobre el área lesionada. A ver... Apresúrate, Russell. El tiempo está curando esta herida. ¡No veo! Oh, quédate quieto. Hala de tres. Uno, dos... The Disney Pixar OP, una aventura de altura.